Pues sí, bueno, se está llevando a cabo un taller que es trimestral, dio comienzo en octubre y terminará en diciembre. Es un taller que se llama Respirarte, lo organiza Padisito con el profesor de Bellas Artes David a la cabeza, que es el capitán de este taller, y bueno, pues se está llevando a cabo por una subvención que viene de Juventud y bueno, pues va impartido para socios de Padisito y para, bueno, para usuarios que son socios de Padisito y para los que no, también se lleva a cabo los sábados por la mañana y sin duda un taller que va a llevar a cabo muchas actividades de cerámica, modelado, pintura, pues diferentes conexiones con el arte y además se van a realizar también talleres de música tradicional, tenemos que conservar nuestras tradiciones y de mano de David, como viene dicho, pues está organizando unos talleres espectaculares y preciosos. Yo esta mañana he podido participar en este y bueno, me consta que los usuarios, los chicos están disfrutando muchísimo y desde aquí pues también quiero invitar a todas las personas que quieran participar, a todos los chicos, bueno, a todas las personas que tengan una discapacidad y que quieran participar de este taller, pues que lo hagan, porque como podéis ver y habéis podido observar, lo disfrutan muchísimo y sacan su mejor versión en el arte, en todos los ámbitos. Pues la asociación se puso en contacto conmigo a raíz de que le concediesen la subvención del ayuntamiento para el programa de jóvenes y a raíz de ahí pues había un primer diseño de un programa, se formalizó un contrato de transferencia, un artículo 60 que trabajamos en la universidad para llevar un poco la experiencia y la formación universitaria en la sociedad y la verdad que el proyecto encajaba perfectamente dentro de las posibilidades artísticas que nosotros trabajábamos en la Facultad de Educación y a partir de ahí pues el convenio que se hizo y se desarrolló y es lo que estamos haciendo desde el mes de octubre hasta el 28 de diciembre que terminaremos con una salida al cine. Se ha intentado hacer un programa bastante amplio que trabajásemos de manera terapéutica todas las disciplinas del arte, entre ellas pues la música, la expresión corporal, el desarrollo artístico que ellos tienen totalmente implícito y bueno el programa lo ha abarcado todo desde las tradiciones, en este caso como estáis viendo estamos trabajando cerámica gracias a Hernández Alfagero que ha donado todo el material cerámico para poder hacerlo con ellos hasta la música tradicional totanera que enseguida en cuanto entremos un poco más en fechas en Navidad pues trabajaremos porque es algo que a ellos les mueve mucho y que son muy participativos y considerábamos que era totalmente necesario el poder trabajar desde varias disciplinas. Gracias por ver el video